Que solo con un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo dos a los que nos hace Y dos flechadas, y solo con un beso Con el azul que viví Al suelo con un besito, me llevo a mi vida Ni siquiera la conozco bien Eso significa que estás en su amor Cualquier mujer al amor, un pato de mi Con el beso de su voz, ya voy al suelo con tu voz Acá son las estrellas de emoción Yo no voy a estar sensual Me lo digo a mi visita, no tengo mucho besar Su reina es mi debilidad Y no pasaremos un poquito, estirante, se la ritmo Y solo con un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo dos a los que nos hace Y solo por un beso Con él es muy feliz Y no solo por un besito Ni yo a tu finito Ni siquiera perdonó sufrir Los besos sin mirar Hasta su amor Y cualquier mar que demoró De nada de mí Por un beso de su otra Ni siquiera perdonó sufrir Los besos sin mirar De nada de mí